¡Venga! 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 ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Perú! Bueno, mi hija me gusta, yo solo quiero venir conmigo, pregúntale mi casa Mami, yo me hago eso tranquila, me arrojo, me atravesa y el negro me destaca Mami, yo haré lo que quiere... Ay, mami, yo haré lo que quiere... Mami, yo haré lo que quiere... Ay, mami, yo haré lo que quiere... Me he puesto en las dos, te lo manejas, me tengo también, me voy a Kwais Defense Y si me le bajo, me voy a profesor, me voy a profesor, me tengo también, me voy a Kwais Defense Yo siempre te digo, yo soy tu pesado, yo siempre te digo, si el negro es contigo a tu lado, yo no me llame la paz, yo no me llame la misa, porque yo no sé, a ti quieres, Pedro, sí. Ajá, el Grupo América, los hermanos Sánchez, Trujillo, Perú, aquí en Barcelona. Muy pronto estaremos en Hacienda, una pequeña gira, a los alrededores, a la provincia de la capital. Estaremos en Madrid, pues pronto, ya lo sabes, nuestro promotor Jaime Sánchez está preparando ya los espectáculos con el Grupo América. Saludos para Panchito Robles, de Galime Mita, perdón, Lupita, Lupita. La Sagrada Lupita es uno de los mejores espectáculos de la Sagrada Lupita. Muy bien, seguimos y vamos a hacer un temita más para que ustedes busquen. Y esto va dedicado para Freddy, para Freddy Sánchez Jr., para Cristel también, para Sandra, para Flor y para toda la gente, para Jessica. Claro que sí, caballero, lo más caballero. Pero antes tenemos mix para todos los sufridos, para todos los sufridos y sufridas. Es la canción más elegida para mi amigo Fabi. Oye, Fantoño, me partí con cariño de parte del grupo América. ¿Qué dice con cariño recordando? ¿Quién? Sacalán. Sacalán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!